Me acuerdo, tengo flashes ya de cuando estoy en el hospital. No me acuerdo de haber despertado ahí, sino como que ya estaba, ya me habían dicho lo que había pasado. Tuve a nada de que me cortaran de puestas básicas ahí en el América. Jugamos el sábado, domingo tuve libre, el lunes me presenté a entrenar, el martes me dijeron, oye, ¿qué crees que llegó este tal del Atlético de Madrid? Y creo que ese mismo martes en la noche o el miércoles viajé, cuando es uno de los jugadores más importantes en la historia de Benfica, en la historia de Portugal, que va y te dice que si quiere ser parte de su equipo. Y mira, llegó a los Wolves y nuestra primera temporada nos calificamos a Europa League. Yo creo que a Sassi nadie se la esperaba, ni los fans. Y bueno, ahora como dices, este último partido que hasta las lágrimas me salieron. Porque yo no sé, pudo haber sido mi último partido ahí. Amigos, bienvenidos, todos con Toño. El día de hoy, caramba, estamos de lujo. Es un placer recibir a uno de los grandes delanteros mexicanos de esta época, batallando con las lesiones últimamente. Ya lo estaremos platicando, pero bueno, un goleador que ha conseguido cosas importantísimas. Además, ya platicaremos acerca de un momento mágico que se vivió en el Estadio Azteca, que a mí me tocó estar ese día ahí en el Colosa de Santa Úrsula. Y es de esas veces en que se siente como magia, auténticamente como magia, con una chilena increíble en contra de Panamá. Raúl Jiménez está con nosotros, mi querido Raúl. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vas de la operación? Bien, 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 recuperándome bien, haciendo tratamiento y bien, ahí voy. Ya dos semanitas de que me operé y va todo bien. ¿Cuánto, este tipo de operaciones, cuánto tiempo tienes que parar o cómo es? Bueno, en teoría de cuatro a seis semanas para ya estar a full, entrenando normal al parejo del equipo. Las primeras dos semanas lo que llevo hasta ahorita es simplemente esperar que baje la inflamación, no hacer muchas cosas, no cargar peso, no moverte mucho, porque para que no se inflame y la herida se vuelva a abrir o ese tipo de cosas. Ya después se empieza a trabajar un poquito más ya en lo físico y ya empezando ya a ser más real de entrenamiento. Y una vez que ya puedo entrar con el grupo y todo eso, yo creo que cuatro o seis semanas. ¿Esta lesión es la misma que traías en el Mundial? Sí, sí, es de lo mismo. Perdón. No te preocupes. A ver, se los dejo por allá para que no... No te preocupes. Gracias. Ahí va. Perdón, perdón. No lo escuché que empezó a... Ahí está. ¿Empiezo yo? No, no, no. Tú sigues, tú no te preocupes. Aquí estamos. Aquí estamos. En confianza. En total confianza. Sí, sí. Sí, te digo, es lo mismo que vengo arrastrando desde ese tiempo. De hecho, es una lesión que vengo arrastrando desde el 2019. Que la empecé a sentir cuando el equipo estaba en Europa League. En la que, curiosamente, fue mi mejor temporada en Europa. Mismo con ese dolor lo pude sobrellevar bien. Y bueno, se fue grabando, grabando. Se hizo un intento en los Wolves el año pasado, por ahí de septiembre. Que para ayudarme con una inyección. No me acuerdo realmente lo que era. Que eso iba a mejorar, se supone. Al final me terminó dando peor. Y bueno, fue lo que causó que mi regreso para el Mundial tardara un poco más. Pero siento que cuando llegó ese momento, yo estaba en buenas condiciones. Me hicieron pruebas en la selección. Las pasé todas. Entonces, por eso, no hubo ningún problema en que yo fuera. Oye, bueno, por supuesto que es parte de jugar al fútbol o de jugar cualquier deporte el tema de las lesiones o los accidentes que se pueden presentar. Pero hay de accidentes a accidentes, Raúl. Y lo que te pasó con David Luis fue realmente brutal. Fue impresionante. Todos cuando vimos esa primera imagen dijimos, qué bárbaro. O sea, no sabíamos la gravedad del asunto, pero todos decíamos, híjole, es que fue demasiado. O sea, fue un choque de cabezas tremendo. Y yo quisiera que nos platicaras cómo, qué recuerdas de ese momento, cómo se vivió. Ya imagino Dani, Daniela, tu esposa, haber sido una cosa de crisis tremenda. Pero bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes? Pues mira, yo me encantaría decirte, me acuerdo de todo. Pero no, me acuerdo solamente que llegamos ese día al estadio, en el autobús. Era pandemia, todavía no había gente en el estadio. Llegamos, salgo del vestidor a ver el campo, como normalmente lo suelo hacer cada partido. Y cuando entro al vestidor es como, ya, ahí se me apagan las luces. Ya no me acuerdo de nada, ni de haber salido al partido, ni de haber empezado el juego, ni del choque. Porque me acuerdo, tengo flashes ya de cuando estoy en el hospital. No me acuerdo de haber despertado ahí, sino como que ya estaba, ya me habían dicho lo que había pasado. Me acuerdo, no sé, de las veces que me llevaban mi comida o de los, algunos tests que me hacían para ver que estaba todo bien. Tests de balance, de la vista. Pero hasta ahí, yo del momento exacto en el que fue el accidente, no me acuerdo de nada. ¿Y puedes ver el video o no? No, sí, sí lo he visto, sí lo he visto. O sea, no soy de que me cause impresión. Lo puedo ver sin ningún problema. He visto varias veces la imagen de cómo es. O sea, causa impresión, sí, pero no es como que me dé miedo o así. ¿Qué te dijo David Ruiz después? Bueno, me acuerdo también que tenía mensaje suyo en mi celular. Seguro se puso ahí a investigar cuál era mi teléfono con compañeros suyos o mismo con los Wolves. Y bueno, tenía el mensaje de que se disculpaba conmigo y que él también tenía algunas secuelas del golpe. Pero le dije que, a ver, había sido una jugada meramente futbolera que podía pasarla a cualquiera. Y bueno, desafortunadamente me pasó a mí, pero no había nada que disculparse. Y después, cuando vinieron ellos a jugar a casa, yo estaba en el palco viendo el partido. Y resulta ser que lo expulsaron ese partido. Y fue cuando ya se metió al vestidor y todo. Y después fue al palco a verme. Y ahí estuvimos platicando un rato. No le tienes ningún tipo de resentimiento, obviamente. No, 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 para nada. Te digo, es una jugada que le pudo haber pasado a cualquiera. Yo tratando de defender, que no nos hicieran el gol. Tratando de meter gol. Entonces, es fútbol. Así es. Pero sí fue muy fuerte. Y fue muy aparatoso. ¿Y qué te dice Daniela? ¿Qué te platica Daniela? No, que ella sí lo sufrió en casa. Justo estaba empezando a ver el partido. Porque fue a los 10 minutos. Justo lo había aprendido. Acababa de nacer mi hija. Tenía tres meses. Estaba, no sé, haciendo cosas con ella. Y de repente prende la tele. Y lo primero que ve prácticamente es quién está en el suelo. No, pues que es Raúl. Y no supo, o sea, reaccionó. Le marcaba al doctor. Le marcaba a todo el mundo que conocía del equipo. Le marcaba. Pero obviamente nadie le contestaba. Porque estaban en el juego. Y nadie podía decirle nada. Tuvimos la fortuna de que la mamá de uno de mis compañeros. Yo creo que en cuanto vio la imagen. Dijo, ella está sola. Se fue corriendo. Bueno, se fue en su coche a mi casa. Llegó. Ahí le ayudó a estar más tranquila. Hasta que pudieron contratarle. Y le dijeron, pues sí, vente. Porque lo vamos a llevar al hospital. Entonces ya. Se fue a Londres. En un coche. La llevaron. Y bueno, ahí estuvo en el hospital. Dice que me pudo ver un momento nada más por lo de la pandemia. Que obviamente yo tampoco me acuerdo de eso. Pero que sí, me pudo ver. Y ya después cuando se regresó a Inglaterra al día siguiente. A Wolverhampton, al día siguiente. Y pues ya, me acuerdo sí, de hablar por teléfono con ella. Hasta el, esto fue un domingo, lunes. Y hasta el viernes que salí del hospital. Ella fue por mí a Londres también. Y pues ahí ya fue que me regresé con ellos. Qué momento más angustioso. Y ahí, bueno, inmediatamente aparecen las prioridades. Lo que es. Una cosa es el fútbol y hacer goles y jugar con selección. Y estar en la Premier, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la vida, Raúl. Sí. Tu vida. Sí, 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 exactamente. Tu nena recién nacida. Pues tu matrimonio apenas empezando. Tú, pues prácticamente, ¿qué tenías? ¿28 años ahí? Sí, 9 años. 29 años. 29 años. Y de repente pasa esto. Y es como un frenón en tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Te pones a pensar, pues básicamente que eso puede pasar en cualquier momento. Y hay que estar preparados. Y pues sí, empiezas a disfrutar más. A saber que, como te digo, eso puede pasar en cualquier momento. Y sí, a disfrutar más a la familia, a disfrutar más a todo mi entorno. Y pues sí, también mi familia acá en México preocupadísima. Todos querían ir en ese momento a México. Les dije, calma, no tiene caso porque al hospital. Primero yo estaba hospitalizado. No los van a dejar pasar porque es pandemia. Y después ya, pues alguna vez que regresé a casa pudieron ir. Este, ya más tranquilos. Todo, viendo que yo estaba bien. Entonces pudieron ir y fueron como en partes para no llenar la casa de gente. Y que se fuera, se viera el ambiente más pesado. Más, este, sí, de no estar con nadie. Estar con mucha gente después del golpe iba a ser pesado. Pero bueno, se tomaron ahora sí que sus turnos para irme visitando. Y bueno, eso también les agradezco que desde México fueran hasta allá. Entonces, piensa más en todo lo que uno tiene, en todo lo que uno ha logrado. Y bueno, afortunadamente después del golpe puedo seguir con vida y puedo seguir jugando. Eso, eso bendito. O sea, Dios se dio. Fíjate, ahorita me acordé de una anécdota. Ahora, saliendo un poquito del tema, una vez llegué a un avión, ¿no? Y entonces me recibió una persona, una steward, y me dice, hola Toño, ¿cómo estás? Y me quedo viendo. Digo, tiene que ser algo de Raúl Jiménez. Tiene que ser algo de Raúl Jiménez. Es idéntica a Raúl Jiménez. ¿Cómo te pareces a tu mamá? Sí, sí, sí. Pero muchísimo. Sí, sí, sí. Mira, fíjate que a los dos, tanto a mi papá como a mi mamá, me parezco mucho. Hay personas que me dicen a mi papá, otras personas que me dicen a mi mamá. Pero sí, a ver, esa me la contó también mi mamá. Ahí sí te voy a decir que no eres el primero que me la cuenta. Pero bueno, sí, te digo, me la contó. Y sí, somos muy parecidos. Mis hermanos también nos parecemos mucho. Entonces, sí, prácticamente muchas veces a mi hermano también lo confunden a veces conmigo. Le piden fotos y así. Y él así, me ha encantado. Oye, Raúl, ¿cómo empieza este recorrido de Raúl Jiménez en el fútbol? Porque yo te ubico muy chavito, la verdad, pero ya jugando en América y, por supuesto, recibiendo esa gran oportunidad de estar en Juegos Olímpicos. Ahí conocí a tu familia, justamente en Londres. Justamente en Londres conocí yo a tus papás y yo creo que a tu hermano también estaba ahí. Y bueno, viviste el enorme sueño de ganar una medalla de oro. Pero ¿cómo empieza todo? ¿Cómo es? Porque muchos chavos que te escuchan, que te ven, que te admiran, dicen, híjole, a mí me encantaría hacer eso. Pero, digo, obviamente se necesitan facultades, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo empezó? Bueno, siempre empezó, siempre tuve un gusto enorme por el fútbol. Me está pasando ahora con mi hijo. Le pones una pelota y ya la patea y tiene un año. Un año. Apenas está empezando a caminar y ya la patea. ¿Se llama Raúl? No, se llama Ander. Ander. Sí. Y sí, dicen mis papás que yo jugaba con cualquier pelota que estuviera así, no sé, en la mesa. Me aventaba una pelota por atrás y nada más volteaba la veía de rojo y iba atrás la pelota a empezar a jugar con ella. Entonces, pues empiezo en Cruz Azul Hidalgo porque vivíamos allá en Tepeji un año. Después nos mudamos al DF y aquí a la Ciudad de México y empezó en la Escuelita de la América. Desde los 6, 7 años hice los 5 años de escuelita. Hice las Fuerzas Básicas que ahí fue donde me topé con mi primera, pues, etapa más difícil porque yo venía de ser campeón en la Escuelita, campeón goleador en la Escuelita, los 5 años. Y empiezo jugando en Fuerzas Básicas, de repente ya no. Estuve a nada de que me cortaran de Fuerzas Básicas ahí en el América. Pero bueno, yo seguí persistiendo. Me acuerdo mucho que una vez llamaron a mi papá y le dijeron, le tiene que meter porque si no le vamos a dar las gracias. Y bueno, eso me lo dijo mi papá. Le dije, ok, a partir de hoy voy por más, voy para adelante y no voy a parar. Estuve 4 años prácticamente en Fuerzas Básicas, es lo que hay. Y en esa etapa también hicieron una categoría extra a los que no nos querían correr, pero tampoco querían que diéramos todavía el salto a tercera división. Hicieron una categoría ahí intermedia entre las dos. Y bueno, yo estuve en esa categoría 6 meses. Y después de esos 6 meses, me salté a la tercera división y me llamaron Alex Domínguez, me llamó a la segunda. Que ahí fue donde me empecé a ser titular con él en la segunda división. Y fue donde empecé a tener acercamientos con el primer equipo. Ya de repente que necesitaban jugadores, bueno, ahora le voy a entrenar con ellos. Cuando estaba Chucho Ramírez, ahí de primer entrenador, en primera. Y fue cuando empecé a tener esos acercamientos. Después llega Memo Huerta a la segunda división también. Y fuimos campeones de la segunda división. Tuvimos un par de buenas temporadas con Pedro Vega también. Y bueno, después ya en la sub-20, igual con Memo Huerta, fuimos tetra campeones de la división. Y fue que debutó en primera división gracias a que llega el profe Alfredo Otena. Alfredo Otena también. Él me conocía de fuerzas básicas, de la sub-20, de la segunda, de todo ese proceso. Entonces me dio esa confianza. Y lo mejor de todo es que me dio la confianza de debutar, de inicio, de titular. Me sacó a los 45 minutos porque no estaba haciéndolo del todo bien. Pero lo bueno fue que me dio la confianza para el siguiente partido también iniciar de titular. Estuvo seis partidos, los últimos seis del torneo. Y los seis me inició de titular y por ahí acabé dos o tres nada más. Y ese que salí de cambio al medio tiempo y los otros tres habré jugado 70 minutos. O sea, nunca dijo, no, pues este no me sirve. Me siguió llevando, me siguió llevando. Y bueno, fue después, al final del torneo lo despiden. Y llega Miguel, Miguel Herrera. Y sí, las primeras jornadas me entrenaba yo ya con el primer equipo. Pero me bajaba a jugar con la 20. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía, pues 20 justo. Sí, 20, 20. Entonces las primeras cinco jornadas por ahí. Después ya empecé a jugar, empecé a entrar de cambio. Empecé a jugar de titular, más recurrente. Y fue después de las Olimpiadas, que fue mi primer llamado. Bueno, mi segundo, porque el primero fue a Tulón, un mes antes. Al torneo de Tulón, que también quedamos campeones. Después de ganar la medalla olímpica, regreso a América. Y a partir de ahí ya soy titular. Seguramente el flaco Tena habrá platicado con su hermano sobre Raúl Jiménez, ¿no? Para llevarlo a los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. A ver, me lo han contado los dos. De que hablaron entre ellos y que le dijo, oye, necesito un delantero para el torneo de Tulón. Que, ¿cómo ves? Me dijo, aquí en América tengo uno en la sub-20. ¿Qué tal? ¿Qué te puede funcionar? Y llévatelo. Y mira, le hizo caso. Confió en mí. Empecé siendo banca los dos primeros partidos. Y a partir del tercero me metió de titular. Me siguió la semifinal y la final. Esos tres, ahí me gané el puesto y bueno, con eso me gané el puesto para los Juegos Olímpicos. Claro. Por supuesto. Fíjate que antes de, ahorita que dijiste de Tulón, antes fueron los panamericanos. Panamericanos, sí. Ahí no fuiste. No, ahí no. Mi primer llamado a la selección fue el de Tulón. El de Tulón. Y si no me equivoco, Jerónimo Amione era el que estaba de centro delantero de ese equipo. Bueno, él desafortunadamente sufre una lesión, no va a Tulón y por eso fuimos Pulido y yo nada más a Tulón. Y ahí entre él y yo fue el que, porque sabíamos que iba a venir Oribe Peralta para hacer uno de los refuerzos. Entonces estaba entre Alan y yo. Y terminaste siendo tú. Terminé siendo yo. Oye Raúl, ¿qué se siente subirte al podio y que te pongan la medalla y escuchar el himno nacional? Y además en Wembley. Sí, no, es increíble. Fue algo muy padre, muy bonito. Bueno, de lo emocionado que estaba, me ponen la medalla y normalmente todos saludan al que te la pone. Yo me la pusieron y luego, luego a enseñársela a mis papás que estaban en la tribuna. El señor se quedó así con la mano extendida y yo ni cuenta me di. Hasta después en la transmisión dije, qué pena que ni siquiera le di la mano. Pero sí, imagínate, una sensación increíble ver cómo van subiendo las banderas y la tuya en medio hasta arriba. Entonces fue una sensación muy padre, muy increíble. Lo vivimos ahí en la tribuna y fue una experiencia. Yo siempre digo que dentro de mis experiencias en el trabajo, en diferentes eventos que he ido, hay tres que me han marcado, ¿no? Uno de Fernando Valenzuela, uno de Ana Guevara y esa medalla de Wembley. Porque realmente es un hecho, de entrada es un hecho histórico, ¿no? Pero además de ser un hecho histórico, todo, como se fue dando todo, ¿no? Aquí estuvo Justino Compea en alguna ocasión y decía que el grupo, cuando hablaron de premios, que dijeron no nos den nada a menos de que seamos campeones olímpicos. Sí, teníamos, no sé, la confianza de... A ver, te llevábamos como máximas figuras a Chuy Corona, a Salcido y a Uribe Peralta. Y luego jugadores, a ver, ¿qué te puedo decir muy buenos? Estaba Marco Fabián, estaba Iramier, Diego Reyes, Ponce, no sé, muchísimos que ya tenían recorrido en Primera División. Gio. Un par de años Gio. Entonces era, pues, yo creo que sabíamos la calidad que teníamos. Héctor Herrera también, ¿no? Herrera también estaba, sí, sí, sí. Sabíamos la calidad que teníamos y por eso yo creo que íbamos tan confiados. Y, pues, sí, al final todo eso suma. Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos juntos. Desde, no sé, que entrenábamos juntos todos los días hasta que nos salíamos de la Villa Olímpica. Bueno, no de la Villa, sino de nuestras habitaciones para ir a comer McDonald's a las 3 de la mañana. Que eso fue lo que, ahí a los restaurantes de, porque había la zona de los restaurantes, ahí mismo en la Villa, había de todo, comida de todo el mundo y un McDonald's. Bueno, a veces nos, o alguien que salía de tu habitación, ¿quién quiere McDonald's? No, pues, que yo se iba, hacía 5 minutos caminando y regresaba con las hamburguesas. Entonces, eso yo creo que nos ayudó mucho a todos mantener el sueño y las ganas de ser campeones. Porque también, bueno, las primeras ya te imaginarás cuando se dieron cuenta Tena y el profe Chava. Nos dijeron, oigan, ¿cómo creen que van a estar haciendo esto? Ganamos, ganamos. Ok, pueden seguir haciéndolo. Vayan, vayan, cuando quieran. Entonces, todo eso también nos ayudó que, al final, los entrenadores, la gente mayor, el mismo Chuy, el mismo Uribe, Salsido, eran parte de nosotros. Y, pues, estábamos todos juntos. Eso fue lo que nos dio para llegar hasta donde llegamos. La importancia del grupo, ¿no? Exacto. Sí, que siempre fue un grupo muy unido y que todos jalamos parejo. Fue, realmente fue un momento mágico para el fútbol mexicano. Como también decía yo al principio, que fue mágico aquel momento de la chilena contra Panamá. También me tocó estar ahí, afortunadamente. Te voy a invitar más seguido. Invítame a Wolverhampton. No, no, no. Ese también, yo no sé si tú lo sentiste, Raúl, pero la vibra que se sintió ese día en el Estadio Azteca, porque no caía el gol. Y había que ganar ese partido, porque estaba complicadísima la eliminatoria. Y, de repente, Raúl Jiménez se tira a la chilena y le hace un gol increíble a la selección de Panamá. Se sintió algo muy especial en el estadio, algo mágico realmente. Sí, 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 porque me acuerdo que recibo la pelota, me tiro a la chilena y como que fue un silencio absoluto que escucho, o sea, lo sigo escuchando como pega en el poste. Eso, normalmente, no lo escuchas con un estadio lleno a reventar como estaba. Y, bueno, una vez que caigo, yo de espaldas, escuché que pegó en el poste, pero en cuanto estoy volteando para ver si había entrado, explota el estadio. Entonces dije, fue gol. Ya ni siquiera tuve que ver el balón. Supe que había sido gol y, bueno, me paré a festejar con todo. De hecho, cuando voy volteando, de que me paro, volteo para acá y el chicharito venía a abrazarme, me mete un puñetazo. Aquí me dejó un moretoncillo, que esa me la cobro. No, pero sí, o sea, todos, fue increíble, muy emocionados. Y, te digo, fue algo muy bonito, increíble. Yo, esa vibra, y mira que no soy americanista, yo soy atlantista, tú lo sabes. Pero esa vibra, yo solamente la sentí con el título. ¿Estabas tú en el título de la América de lo de Moisés? Sí, claro. Bueno, ahí también estuve. Te digo, se me ha seguido. Y es la misma vibra que se sintió cuando aparece Aquivaldo y después aparece Moisés para empatar el juego. Y todo el mundo sabía que la América iba a ganar, aunque tenía uno menos, ¿no? Todo el mundo sabía que la América iba a ganar porque se había dado el regreso, porque el equipo estaba hasta acá y Cruz Azul estaba hundido. Sí, teníamos un hombre menos. Sí. Y así los tiempos extras tuvimos la confianza de que lo podíamos jugar, lo podíamos ganar en los tiempos extras. Y llegaron varias veces. Llegamos varias veces, ellos tuvieron sus oportunidades todavía en tiempo regular, cuando íbamos 1-0 perdiendo, de hacer otro. Me acuerdo de un tiro del Chaco que pega en el poste, le pega a Tiófilo en la pierna, pega en el poste y se sale otra vez. O sea, era la suerte del campeón. Exacto. De que nosotros, era para nosotros. Y sí, al 88 cuando la mete Aquivaldo, dijimos, bueno, quedan dos minutos más, tres, cuatro que va a agregar, podemos, vamos a tener otra más. Y mira, llegó Moy. ¿Quién se iba a imaginar que iba a llegar Moy y iba a meter el gol? Increíble. Fue otro momento de esos que son totalmente inolvidables. Después de esta etapa en América, ya viene el momento de irte a Europa. ¿Quién te dijo, cómo te dijeron, cómo se dio todo esto para ir al Atlético de Madrid? Al Atlético de Madrid, bueno, fue que tuvimos, ellos hicieron un partido contra nosotros de pretemporada en el Estadio Azteca, quedamos 0-0. Y debido también a la buena relación que tenía Cholo con Mohamed, le habló de mí también, que estaba jugando yo muy bien, que era un buen jugador, buen centro delantero. Y bueno, resulta que después de ese partido a media semana, el fin de semana vamos, jugamos contra Puebla y meto tres goles. Entonces yo creo que seguramente lo vio. Claro. Y dijo, me lo llevo. Entonces sí, me avisaron. Bueno, fue prácticamente, no sé, jugamos el sábado, domingo tuve libre, el lunes me presenté en general, el martes me dijeron, oye, ¿qué crees que llevo esto tal del Atlético de Madrid? Y creo que ese mismo martes en la noche o el miércoles viajé para ya presentarme ya y pues ser parte ya del equipo. Es algo que sí, estaba dentro de mis sueños ir a jugar a Europa, pero nunca me imaginé que iba a llegar al Atlético de Madrid así de sopetón. Claro, porque normalmente el camino que han seguido los jugadores mexicanos es Países Bajos, o es Grecia, o sea, no es que no tengan nivel, tienen nivel por supuesto esas ligas, pero no es la liga española. Sí, 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 entonces ya llegué, hice algún partido de pretemporada porque ya estaba avanzado, ya prácticamente fue un, ganamos el torneo Ramón Carranza, ahí con el Atlético, y después ya inició la, ganamos la Supercopa al Real Madrid, jugué también ahí, me tocó jugar. Y bueno, empecé jugando la liga, metí un gol, y como que a partir de ese momento empecé a dejar de jugar, empecé a ser convocado. Pero bueno, yo seguí trabajando porque sabía que no acababa ahí, y de repente alguno que otro partido estaba en la banca y me metía, a veces dejaba de jugar cuatro, cinco, seis partidos. Pero nunca bajé los brazos y sabía que eso se podía revertir. Y fue, ya terminó la temporada y pues sí, me llegó la oferta del Benfica, y pues sí, la tenía que tomar para cambiar un poquito de aires, para ver qué, y aparte me llamó la atención porque, pues, el equipo más ganador de Portugal se había fijado en mí. Y fue el mismo Rui Costa que fue a Madrid a decírmelo. Fue a uno de los entrenamientos del Atlético de Madrid, y él fue al entrenamiento y me dijo, oye, estamos aquí para ver si te interesa estar con nosotros. Entonces, pues eso también, cuando es uno de los jugadores más importantes en la historia de Benfica, en la historia de Portugal, que va y te dice que si quieres ser parte de su equipo, te cae bien, ¿no? Te motiva. Te motiva, exactamente. Sí, claro. Y te das cuenta de que es... Sí, que es en serio. Es que es en serio, exactamente. Y qué tal, bueno, qué tal Portugal y qué tal el Benfica, porque el Quiquín dice que es una maravilla, este, el Quiquín Fonseca. Creo que nada más el Quiquín y tú han jugado en el Benfica, ¿no? Creo que sí. Sí, nada más. Pues bien, la verdad que muy bien. Me gustó mucho Portugal. Y bueno, en Benfica ni hablar. A ver, no conozco los otros clubes. Me han platicado la gente que jugó en Porto. Pero bueno, yo no cambiaré nada lo que vi en Benfica. Creo que lo hicimos bastante. De tres años que estuve, ganamos seis títulos. Dos de Liga, dos supercampeones y dos copas. Entonces, pues, algo muy grande para mí. Me dio la oportunidad también de jugar a Champions League. Entonces, la jugamos los tres años y, bueno, estoy muy contento de haber podido ser parte de la historia de Benfica y haber anotado goles muy importantes para títulos también ahí con Benfica. A pesar de que no era el titular normalmente, empezaba la temporada y no era titular. Pero al final de la temporada ya era el titular yo. Pero al final, a ver, se termina la temporada, vengo a la selección. Llego tarde a la pretemporada, ya están empezados y ya había armado el cuadro, el entrenador, todo. Entonces, otra vez a la banca. Sí, exacto. Así me pasó los tres años. Que al final de las tres temporadas, si tú te fijas, terminé siendo titular los últimos diez partidos. Porque me la gané, me la ganaba. Tardaba un poco, pero al final me la ganaba. Y fui decisivo. Hice goles para, en campos difíciles, campos contrarios que, por ejemplo, Benfica no ganaba ahí desde hace algún tiempo. O que con ese gol sacamos una diferencia más grande del rival. Entonces, ya nos dio más comodidad para poder afrontar lo que venía. Entonces, me siento muy bien, muy contento de lo que hice en Benfica. Y muy agradecido también de que me dieron la oportunidad de seguir en Europa. ¿Seguías perteneciendo ahí al Atlético de Madrid? Llego a Benfica. Me vendieron el 50% de la carta. Me vendieron a Benfica. Ah, ok. Sí. Y termina... Creo que antes de que terminara el año, compran el 100%. Entonces, ya. Soy jugador de Benfica por... Creo que eran cuatro temporadas. Este... Y, pues, ya. Al final cumplí tres temporadas y fue que los Wolves llegan. Me habló el entrenador, Nuno. Me habló el... Estaba yo, de hecho, en el CAR con la selección. Y me habló y me dijo, oye... Habla muy bien español. Me dijo, oye, ¿cómo ves? Acabamos de ascender a primera. Tengo muchos jugadores que conoces porque seguramente jugaste contra ellos ahí en Portugal. Y estamos haciendo un buen equipo. Y va a llegar tal jugador, y va a llegar tal jugador. Entonces, me insistí tuve un delantero y... Y desde que estabas en Benfica... Y yo... Y él dirigía a Porto. Desde que estabas en Benfica... Estoy... Eres de mi agrado y... ¿Cómo ves? Y te vienes acá con nosotros. Entonces, dije, ok. A ver. Déjame verlo. Déjame conocer al equipo. Porque nunca había escuchado hablar de los Wolves. Sí, ¿no? Entonces, déjame conocer al equipo. Recién ha sentido, además. Exacto. Y, bueno. Yo creo que podría ser una nueva posibilidad en mi carrera para darle un boost. Para ir para arriba. Un equipo... Ya que tal vez no esté peleando por el título. Pero que vamos a estar peleando tal vez por no descender. Y, mira. Llegó a los Wolves y... Nuestra... Nuestra primera temporada nos calificamos a Europa League. Yo creo que es así. Nadie se la esperaba. Que... Ni los fans estaban... No se la creían, yo creo. Y, bueno. Esa temporada fue muy buena. Para mí, este... Para mí y para el equipo. Que, te digo, nos calificamos séptimo lugar a Europa League. Entonces, algo muy padre también. Y, en ese momento llegaste prestado. Sí, sí. Me fui a préstamo y lo mismo. Antes de terminar el primer año, decidí comprarme el 100%. Ajá. Ajá. Y, pues ya, igual. O sea, obviamente tenía yo también que aceptar. Y dije, sí, estoy contento. Lo estamos haciendo muy bien. Y estoy muy feliz de estar en la Premier League. Es que llegar a la Premier es otra cosa, ¿no? Sí, te digo, exactamente. A ver, tal vez no llegué al Manchester City, al Manchester United, al Chelsea. Pero llegué a un equipo que se trabajó desde abajo, que venía ascendiendo y que, a partir de ahí, fuimos para arriba. Desde que llegué, no hubo dudas. A ver, hubo esos momentos malos en los que, no sé, por ahí tuvimos alguna racha de que no ganamos cinco partidos seguidos. Los cinco perdidos. Pero fuera de eso, nos fue muy bien, teniendo partidos incluso contra los equipos grandes, que los borrábamos de la cancha. Entonces, fue algo muy bueno, te digo, para mí y para todo el equipo. Oye, ¿cómo se llama el delantero que estaba contigo? Este, el de raza negra, que es rapidísimo. Adama. Adama Traoré. Sí, Adama Traoré. ¿Qué jugador más especial es ese? Sí, sí, sí. A ver, tú lo ves y, no sé, hasta piensas que si lo tocas así, te va a doler a ti. Porque está muy fuerte. Parece corredor de 100 metros. Sí, dice que alguna vez sí le llegaron a ofrecer, pero no de fútbol americano. Ah, también parece corredor. Le llegaron a ofrecer y, pero yo no, él siempre ha estado en el fútbol. Pero sí, aparte, tengo una relación muy buena con él, tanto en el campo como personal. Es una muy buena persona y, bueno, contento de haber podido coincidir y que, como te digo, la segunda temporada que estuve en los Wolves fue la que mejor me entendí con él y fue la que mejor estuvo el equipo, que llegamos a cuartos de final de Europa League, terminamos también séptimos en la liga y, bueno, esas dos temporadas muy buenas para mí y para el equipo. ¿Cuántos goles, Raúl, con los Wolves? En total, así contando todas las competiciones, creo que llevo 40 en Premier League, hice 10 en Europa League y en las Copas habré hecho unos, no sé, llevaré 60 goles. ¿Cómo 60 goles? Sí, por ahí, yo creo. A ver, llevo 5 años en los Wolves, pero perdí todo un año por lo de la lesión. Y, bueno, el año pasado tampoco fue muy bueno, solo jugué 15 partidos. Entonces, pues sí, 60 goles. ¿En 3 temporadas? Sí, se podría decir. Es una cantidad muy buena. Sí, 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 la verdad estoy muy agradecido y muy contento con lo que he logrado en los Wolves. Sé que podría ser más, pero bueno, yo he siempre dado mi mayor esfuerzo y me he caracterizado por hacerlo siempre así. Y además, algo que a mí me encanta es la conexión que tienes con la gente, porque inclusive ahora en este último juego, que no te puso Lopetegui en la cancha, pero bueno, salieron ahí a despedirse de la afición, aunque faltaba un partido todavía de visita, que ahí sí te puso. Pero la gente, cómo te respondió, cómo te aplaudió, ibas con Dani, ibas con tus hijos, fue, yo creo que fue un momento padrísimo para ti, ¿no? Digo, también medio nostálgico, aunque sigues perteneciendo a los Wolves, ¿no? Sí, claro, fue algo muy padre, pero te cuento, desde el primer momento, mi primer partido ahí en el estadio fue el último partido de pretemporada, que hacen como que para, el último partido de pretemporada en los Wolves siempre es en el estadio con toda la gente, pues para ver. Entonces, desde ese momento, ese partido hice gol, y desde ese momento como que se hizo clic entre la afición y yo, y fue algo que fue generando que fuera creciendo, fuera creciendo. Cada gol que hacía, cada cosa, me hicieron mi canción. Cuando fue lo de la cabeza, hicieron una manta gigante para ponerla en el estadio de Recuperate Pronto, Raúl, y bueno, también eso se siente, se vive. Y bueno, ahora, como dices, este último partido que hasta las lágrimas me salieron, porque yo no sé, pudo haber sido mi último partido ahí, como puede ser que no, porque todavía tengo un año de contrato. Pero, pues se siente ese aprecio, esas ganas de querer seguir, porque la gente te aprecia y te sabe todo lo que has dado por el equipo. Mientras pasaba todo esto del Atlético, del Benfica, del Wolverhampton, pues estaba la selección mexicana, ¿no? Un montón de viajes para estar con la selección en fechas FIFA, en, bueno, en mundiales, por supuesto, en copas oro, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor momento con selección, con la selección mayor? A ver, yo creo que el 2019, cuando llega el Tata, fue cuando, pues ahora sí que me adueñé de la delantera de la selección, con mis actuaciones, fue cuando más goles hice, cuando más envuelto me vi en el, en el fútbol de la selección, y yo creo que ahí fue cuando mejor lo estaba haciendo, y creo que fue el mejor momento, hasta que llega lo de la cabeza, y, bueno, me, me para ahí, de sopetón, pero creo que ese momento entre, antes de la Copa Oro del 2019, hasta lo de la cabeza, ese momento, ese lapso, fue mi mejor momento con la selección. ¿Y también en, 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 en liga, en el club? O un poquito más atrás. No, yo creo que en el club, sí, con los Wolves, desde que llegué. ¿Desde que llegaste? Desde el 2018 hasta, sí, lo de la cabeza, otra vez. Sí, sí. Sí, que te digo, después, pues volví a jugar, sigo jugando, eh, no he tenido los resultados esperados, pero yo sigo trabajando, y estoy al 100% para seguir luchando, y tengo 32 años, me queda todavía camino por recorrer, y, y quiero, quiero demostrar que sí puedo. Eso es importantísimo, porque, y, y lo has demostrado durante toda tu vida, que, eh, aún cuando hay adversidades, y de repente trabas, y etcétera, etcétera, que puedes, que puedes, este, salir, y que puedes demostrar, ¿no? Ahora, sí, es muy importante, Raúl, y yo creo que, bueno, eso lo platicarás con tus, con tu técnico, y, en fin, con Selección Mexicana, cuando estés recuperado, y demás, nadie puede hacerlo desde la banca. O sea, necesitas minutos. Si no hay minutos, pues, ¿cómo le haces, no? Sí, exacto, así es, es complicado, eh, te lo digo, me ha, me ha tocado con picar piedra, mucho, eh, desde, pues, el Atlético de Madrid, en Benfica, en los, en los, en los, donde menos, tal vez, ahorita, al final, eh, pero, pues, ahí es donde sí llegué, y desde el principio fui titular, eh, y bueno, que te voy a decir de la Selección, que estoy en la Selección desde el 2013, y fue hasta el periodo de 2018, 2019, y 2020, que, que ya fui yo el titular, ¿sabes? Entonces, estaba Chícharo. Siempre, exacto, estaba Chícharo, estaba Oribe. Oribe. Vela, Gio, entonces, siempre fue estar como ahí atrás, pero sin bajar, eh, nunca los ánimos, y siguiendo siempre para adelante. Y lo que viene a continuación, ya dices, tienes un año con el Wolverhampton, ¿tú te ves más tiempo en Europa o te gustaría jugar, hay quien dice, no, va a jugar en la MLS, o va a regresar a la América? ¿Cómo te ves tú, Raúl? Pues mira, sí, todavía me gustaría, eh, quedarme en Europa, eh, algún tiempo, ver, eh, lo que se puede hacer, eh, yo seguir trabajando para dar mi máximo esfuerzo y que pueda cumplirse eso. Eh, pero sí, después, más adelante, sí me veo, tal vez, regresando a la América, también, a ver, no quiero regresar y nada más, pues, va a decir adiós, eh, si regreso sería todavía que, que puedo, que... Que quieres competir. Exacto, que quiero competir y no nada más venir de vacaciones, ¿sabes? Entonces, pero sí, sí me veo regresando a la América, si todo se, se junta, este, sí me veo ahí, de nuevo, y bueno, no sé, a ver qué te digo, pues ahorita en este, en esta temporada de fichajes ya me... Me pusieron en 50 equipos, cada día veo una nota nueva de Raúl Jiménez ya está con tal equipo, Raúl Jiménez ya se va para Arabia, Raúl Jiménez ya se va, regresa a la América. Va a ser compañero de Messi. Exacto, sí, en todos lados estoy, entonces, eh, bueno, a ver, será, eh, ya cuando haya algo en concreto, si sea, ya sea quedarme en los Wolves, estoy feliz, quiero demostrar que, que soy capaz y que lo puedo seguir haciendo en una de las mejores, o en la mejor liga del mundo, o, pues, a donde me toque, también demostrar que, que puedo, que soy capaz. ¿Cómo se vive en Inglaterra? ¿Cómo se vive en Wolverhampton? Muy bien, muy tranquilo, la verdad, a ver, Wolverhampton es un pueblito, eh, 250 mil habitantes, eh, y, muy bien, te digo, muy tranquilo, yo, a ver, te digo, mi rutina diaria, más o menos, eh, nos despertamos, llevo a mi hija a la escuela, de ahí me voy a entrenar, estoy ahí la tarde, tal, y regreso a casa, comemos, tal, y ya están ahí, estuvimos con mis hijos, salimos a algún lado, no hay mucho que hacer, la verdad, en Wolverhampton, pero, bueno, pues, ahí, puedes ir a cualquier lado, sin que, nadie te esté molestando, eh, aún siendo Raúl Jiménez, sí, exacto, pasas, como si fueras uno más, en Inglaterra, y, sí, habrá, de repente, quien te pida una foto, quien te pida, no sé, que, pero, normalmente, me ven, y es, ah, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué no sé qué? Ah, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo en los Wolves. Y, hasta ahí, ¿sabes? Es algo, se vive muy cómodo, y, pues, sí, hace algo muy bonito ahí, en Inglaterra. Oye, Raúl, este momento de la selección mexicana es complicado. Este momento, bueno, sale, obviamente, ahora Coca y queda el Jimmy como interino, independientemente de quién esté al frente de la selección mexicana, el ambiente está medio turbio, este, la afición está enojada, la afición se siente decepcionada porque no le podemos ganar a Estados Unidos. ¿Qué le dices tú a la afición? Bueno, a ver, que, pues, hay rachas. Así como en algún momento ellos nos podían ganar, tal vez, pues, ahora nos está tocando al revés. A ver, obviamente queremos revertirlo lo antes posible, queremos hacerlo de la mejor manera para que eso cambie. Pero, bueno, son rachas que se dan y, a ver, ahora la gente, la prensa, pedían cambio generacional, que no sé qué. Ahora que lo están teniendo, hay que tener paciencia porque pierden un partido ahora contra Estados Unidos con gente nueva y ya quieren que se vayan todos. Ahora le pasó, como dices, a Coca, que tuvo seis partidos en la selección y ya no más. Entonces, yo creo que falta, no sé, tal vez un poco de paciencia en ese aspecto y ver que los procesos hay que cumplirlos. A veces es difícil, pero hay que tener paciencia para lograr lo que se quiere. Y, en lo personal, tú, por supuesto, seguirás en la selección mexicana. Yo sí. A ver, mientras me sigan convocando, yo voy a venir con mucho gusto, siempre a dar lo máximo por mi selección, por mi país. Y, sí, como te digo, mientras me sigan convocando, yo voy a estar ahí, al pie del cañón, siempre buscando lo mejor para mí y para la selección. Oye, Raúl, Dani es, bueno, es actriz, ¿no? ¿Extraña la actuación o no? Sí, 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 la verdad que sí lo extraña. Ahorita, pues, ahora sí que está en una pausa obligatoria por lo de los niños, por estar viviendo en Inglaterra. Pero, bueno, sí le gustaría en algún momento retomar. Tuvo la oportunidad de hacer una película animada, dar voz a una de las... Sí, sí, sí. A una de las... de los personajes. Y, bueno, eso como que le dio un plus. La hizo volver a sentir que estaba dentro del tema, de la industria. Entonces, pero sí, le gustaría volver en algún momento. Y, bueno, obviamente, digo, dependerá de qué va a pasar con tu carrera, pero, bueno, ya estando en México, pues ya será más sencillo. Claro, claro, estando aquí en México, bueno, puede haber más oportunidades, puede ser más fácil buscar algo, pero, bueno, no te creas, ¿eh? También ha estado moviéndose por allá, buscando algunas opciones, hemos ido un par de veces ahí al Teatro Wolverhampton, en Londres, y un par de veces hemos estado ahí como que, a ver si se puede hacer algo, no sé, y, bueno, ha habido acercamientos. Entonces, este, es algo que le apasiona, lo de ser actriz, y, bueno, también, pues, que me toca a mí apoyarla. Claro. Que si es lo que le gusta, apoyarla, así como ella lo hace día a día conmigo. ¿Y tus hijos? Eh, mis hijos, bueno, mi hija ya tres años, este, el mes que entra cumple tres años, este, y el pequeño, eh, un año recién cumplido, que te digo, a los dos les gusta el fútbol, eh, de hecho, le dije a mi hija para que me dejara venir, hoy a la entrevista le dije, eh, papi, va al fútbol, ah, ok, que no sé qué, ya me deja como que ir, como que salir. No hubieras traído. Pero, ya sé, pero sí, o sea, estamos muy apegados, todavía a la mamá un poquito más, ahí sí tengo que aceptar que me gana, pero, bueno, estamos muy apegados todos, y, pues, a ellos, en lo que sea, que les guste, apoyarlos y, y alentarlos a que lo pueden hacer. Híjole, Raúl, aprovecha esta edad porque crecen muy rápido. Sí, a ver, que tal vez ahorita queremos que ya crezcan, que ya los berrinches y que tal, pero, bueno, después vamos a querer que, que regresen a esta edad y ya no se va a poder, entonces hay que aprovecharlos. Fíjate, tú naciste en 91, mi hijo, el de en medio, nació en 91, mi hija en el 90, y Push, el más chico, en el 94, o sea, ya, 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 ya volaron, ya volaron, bueno, ya tengo cuatro nietos, entonces ahorita como que estoy en la, en la segunda vuelta. Ya, está empezando, ahí te querías que fueran otra vez pequeños, pues ahí están tus nietos. Y además, y a esos, está muy bien porque ahí, ahí ya los podemos malcriar. Eso sí. Seguramente tus papás ya están viviendo eso. Sí, sí, ahí tengo a mis papás y mis suegros que de repente, que hay que darles un hasta aquí, porque si no, nada, pero muy bien, mis papás, siempre están ahí al pendiente, lo que necesitamos, es difícil hasta allá en Inglaterra, pero bueno, cuando pueden, están ahí con nosotros. Raúl, qué placer tenerte, de verdad, muchísimas gracias, antes de que te vayas, una firma, por favor. Ay, Dios. Muchas gracias, Raúl. Que haya, primero que nada, una recuperación completa de, de la operación. Sí. Y luego que haya, pues, lo que sea mejor para ti, ya sea quedarte por allá en Inglaterra, o venir a, acá con, con el América, o lo que venga a continuación. Sí, perfecto, muchas gracias. Esto de parte de Norden, para tus bebidas. Ok, perfecto. Y además con el América, fíjate. Sí, ya, ya, ya. No me vayas a decir, ahorita ya me van a sacar que mañana llegó a la América. No, es nada más un regalo de Norden. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Raúl Jiménez con nosotros, ya saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¡Acelera, We Are! ¡Vaya aquí el destino! ¡Ya acabó!